India, un hombre le amputó la mano a su hijo tras descubrirlo viendo pornografía en su teléfono. El padre asegura que había realizado diversas advertencias al muchacho, pero que era adicto a la pornografía y al encontrarlo mirándola y masturbándose, procedió a cortarle la mano. Foto ilustrativa, public domain pictures Los hechos ocurrieron en Hiderabad, donde el padre, carnicero de profesión, decidió tomar esa radical decisión en contra de su hijo adolescente. El hombre confesó a la policía que cortó la mano de su hijo, entre la muñeca y el codo. Las autoridades dieron a conocer que el padre será procesado por intento de homicidio, mientras el muchacho fue enviado a un hospital. Se dio a conocer que al muchacho le fue reimplantada su mano, sin embargo, se desconoce su será exitosa la cirugía debido a la complejidad de la misma. El muchacho es el hijo mayor del carnicero, él compró recientemente un teléfono celular y se volvió adicto a ver películas y pornografía en él. Según Hindustan Times, no era la primera vez que discutían por la situación, el lunes por la mañana, padre e hijo discutieron nuevamente sobre el mismo tema. En un ataque de ira, Kayum recogió el cuchillo de carnicero y le cortó la mano derecha a Halid. Al escuchar los gritos del hijo, los otros miembros de la familia llegaron e inmediatamente lo llevaron a un hospital cercano, donde los médicos dijeron que la mano había sido cortada en un 90% y que las posibilidades de restaurarla son sombrías, dio a conocer la policía. En esta nota, indiamano pornografía hijo.